La Secretaría de Salud de Hidalgo recomendó a la población no combinar el alcohol y el volante durante este periodo vacacional para prevenir accidentes de tránsito. El titular de la dependencia, Pedro Luis Noble Monterrubio, señaló que a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, COEPRA, se trabaja de manera coordinada y permanente con instituciones de seguridad pública, vialidad, protección civil, además de organismos de los tres niveles de gobierno, para lograr la prevención de accidentes durante el llamado operativo de Semana Santa 2013. Indicó que los principales factores de riesgo son conducir a exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol u alguna droga. En el mismo sentido, el comandante de la Policía Federal, Adalberto Barrales Arias, exhortó a los automovilistas a circular con precaución y respetando los señalamientos de tránsito en las diferentes carreteras con que cuenta la entidad. Barrales Arias mencionó las recomendaciones para las personas que están próximas a tomar alguna carretera, que son evitar conducir bajo influencia de alcohol u alguna droga o manejar cansados. También se debe de revisar el sistema de frenado de la unidad, así como el sistema mecánico y las llantas, y que todos los ocupantes de la unidad utilicen el cinturón de seguridad. Con información de Jorge Vargas y Josimar Durán, e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias!